Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial Muy buenas noches, nos da gusto saludarles en este viernes 6 de octubre de 2017 Tenemos mucha información, así que estamos iniciando la emisión estelar de Noticiero Hechos Buenas noches, bienvenidos, gracias por su sintonía, vamos con nuestros titulares El Salvador está en alerta a María por las lluvias que podrían prolongarse por 48 horas más Protección Civil reveló cifras preliminares de víctimas y afectaciones, sobre todo en la zona paracentral y oriental del país Nuestros equipos constataron la situación que atraviesan familias de los departamentos de Usulután y San Miguel Por la situación de lluvias, tenemos un recuento de daños El ministro de la Defensa, David Munguía Payés, habló sobre el despliegue de la Fuerza de Tarea Vulcano en San Salvador Que ya cumple 18 días de estar vigente La Fiscalía logra la condena de 149 personas detenidas durante la operación Conexiones en el Oriente del país Figuran policías, jueces y abogados La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda de inconstitucionalidad presentada por el Fiscal General de la República en contra de las reformas a la Ley de Extinción de Dominio Aprobadas en julio por la Asamblea Legislativa Bueno y a esta hora saludamos a nuestros compañeros que ya están listos para presentarnos sus reportes Tenemos a Kelly Ábrego desde la zona oriental Que nos tiene un detalle sobre lo que ha pasado a raíz de las últimas lluvias en esa parte del territorio nacional También saludamos a Ingmar Batres que está en el Ministerio de Medio Ambiente Consultando a los expertos sobre lo que podemos esperar para las próximas horas Muy bien y precisamente las lluvias en el país que se han mantenido en las últimas dos semanas ya han dejado nueve fallecidos así como 42 personas evacuadas y también 151 en albergues La situación más crítica se ha vivido en las últimas 24 horas La saturación de los suelos ha generado deslizamientos y el desborde de ríos sobre todo en la zona paracentral y oriental del país Y para conocer más acerca de este tema nos enlazamos con Raquel Herrera quien nos tiene completo el balance revelado por Protección Civil Así Manuel también como la alerta amarilla que se ha emitido Así es Raquel vamos contigo, preséntanos tu reporte Sí, muy buenas noches, así es La alerta estratificada que hasta el momento se venía manejando por parte de Protección Civil ha quedado sin efecto Ahora las autoridades han emitido una a nivel nacional Las lluvias han dejado pérdidas humanas y también daños materiales cuantiosos sobre todo en la zona paracentral y oriental del país ¿Qué es lo que han dicho en torno a esto? A continuación les presento el informe La peligrosidad de estragos por lluvias sigue latente Las afectaciones ya han dejado más de una centena de familias sin hogar y cerca de una decena de fallecidos solo en una semana Los ríos y el suelo ya no soportan más agua, dicen las autoridades Un total de 4 personas lesionadas, 8 personas fallecidas, una desaparecida A la hora de este reporte en realidad tenemos 9 personas fallecidas La acumulación de agua en dos semanas tiene preocupada la Comisión Nacional de Protección Civil Los suelos están saturados hasta en un 90% en algunas zonas del área paracentral y el oriente del país Los ríos son una amenaza, dicen las autoridades Sobre todo por las lluvias que se esperan para el fin de semana Y de acuerdo con el pronóstico, los ríos todavía se mantendrán con niveles altos Con susceptibilidad de desbordamiento principalmente en el río Huascuarán Río Grande de San Miguel, Río Jiboá Y todos los ríos que drenan desde la zona de la cordillera volcánica hacia la costa Con énfasis en la cordillera del Bálsamo y la cordillera de Jucuarán Al desbordamiento de ríos se suman los derrumbes y deslizamientos Protección civil alerta sobre los puntos con peligrosidad alta y moderada La zona paracentral y oriental sigue siendo vulnerable Aunque otros puntos del país también están siendo monitoreados por las autoridades Sobre todo porque en las próximas horas se esperan acumulados de lluvia de hasta 125 milímetros Tenemos con moderada susceptibilidad la zona de Huayúa Con susceptibilidad baja tenemos lo que es la zona norte del departamento de Chalatenango La zona sur de San Salvador incluyendo la cordillera del Bálsamo Extendiéndose hasta la zona del volcán de San Vicente Por ahora hay tres albergues funcionando y más de 200 personas que han sido movilizadas De sus zonas de residencia por la peligrosidad vinculadas a las lluvias Las autoridades llaman a la población a estar atentos ante cualquier vulnerabilidad a sus zonas de vivienda Para evitar tragedias mayores Y bueno según el pronóstico de protección civil y el mismo que ha brindado el Ministerio de Medio Ambiente Estas cifras van a variar en las próximas horas y para el fin de semana Debido a que se esperan lluvias en el resto del sábado y el domingo De hecho según lo que ha dicho el Ministerio de Medio Ambiente Es que ya para el lunes estarían teniendo las condiciones normales del invierno Que se venían registrando en el país Esta es parte de la información que les tengo Lo más importante según lo que han dicho las autoridades Es estar a la expectativa de los informes que den por los canales respectivos Es decir por parte de protección civil Para evitar cualquier tipo de tragedia Sobre todo si las personas viven en zonas vulnerables Hasta aquí mi informe Muy buenas noches para ustedes Buenas noches Raquel Gracias por el dato Estamos a la expectativa precisamente de lo que se pueda surgir en las próximas horas Y vamos a ir hasta la zona oriental del país Que ha sido una de las más castigadas por las últimas tormentas Ahí se encuentra la periodista Kelly Ábrego Que nos tiene los detalles Buenas noches adelante Kelly Buenas noches así es El desbordamiento del río grande de San Miguel Ha causado inundaciones sobre la carretera litoral Específicamente en el cantón La Canoa Donde nosotros nos encontramos a esta hora de la noche Comentarles que acá al menos 10 familias han resultado afectadas Pero vamos a presentarles a continuación Cuál es la situación a la que ellos se enfrentan Es la situación a la que todos los años se enfrentan Los pobladores del cantón La Canoa de San Miguel Durante la época lluviosa Esta vez el desbordamiento del río grande Provocó inundaciones que sobrepasaron el metro de agua Al menos 10 viviendas resultaron afectadas Pues mire que aquí en Santa Fe de la Canoa Se ha llenado, se ha inundado todito Y aquí no viene ninguna clase de ayuda De nadie Todas las casas están llenas de agua A veces nos agarra cuando estamos dormidos Y el peligro es que se llene Y pues nos afecte a nosotros Además de los daños materiales Los habitantes de la zona también han tenido pérdidas en la agricultura Algunos han optado por no sembrar durante esta temporada La ayuda aún no ha llegado a estas familias Aunque existe un comité de protección civil Que les alerta cuando se espera una crecida del río grande No se les ha proporcionado recursos básicos Como agua o un albergue donde puedan pasar la noche Hace años hicieron una borda a ese lado de allá Y pues no funciona Tal vez, tal vez, digo yo Si hicieran una excavación en el río Y sacaran arena porque está muy alto de arena Entonces por eso es este desbordamiento El agua como rápido sale No tiene hacia donde dirigirse Más que regarse a donde ella quiera buscar Las inundaciones sobre la carretera litoral También causaron problemas a los automovilistas Muchos de ellos tuvieron que esperar varias horas Hasta que el agua disminuyera Otros decidieron retornar y tomar vías alternas Este panorama podría repetirse en las próximas horas Debido a que las lluvias continuarán en el territorio salvadoreño Bueno, también comentarles que prácticamente los habitantes de esta zona Se encuentran en vigilia Ya que muchos no han logrado entrar a sus casas Debido al agua que aún se mantiene en ellas También pues comentarles que están en alerta Ya que estas inundaciones podrían continuar Debido a las lluvias en el territorio salvadoreño Parte de la información que tenemos a esta hora de la noche Y con esto regreso con ustedes Muy bien, muchísimas gracias por tu informe, Kelly Ábrego Y durante la noche, 50 personas salieron de su vivienda Esto tras el desbordamiento del río Papayal en Insolutana Ese día comenzaron desde muy temprano las labores de mitigación Y tenemos el reporte que nos ha preparado Azucena Sandoval Buscaban un acuerdo para trabajar en una sola línea Y evitar que el cauce del río El Papayal Afectara nuevamente a los habitantes de la comunidad del Tercio en Insolután Vecinos socorristas, miembros de protección civil Y autoridades municipales Decidieron hacer un muro de contención Y detener el agua de ver un nuevo desbordamiento Pues llenando estas bolsas de arena Entonces para poder detener ahí Que el agua no vaya a conlanzar para el otro lado Hay 75 familias que salieron directamente afectadas Por eso nosotros necesitamos que alguna ayuda Vengan o máquinas a escarbar Para que así el bordo quede alto No tengamos ese riesgo La comunidad del Tercio de Puerto del Triunfo Es una de las afectadas por lluvias Más del 90% de las 210 familias Trabajan a recolección de juriles Y viven en condiciones precarias Únicamente 20 acudieron al llamado de evacuación Y se resguardaron en la casa comunal que está ubicada en la zona Nos venimos para acá porque la gran tormenta Y la creciencia más y mejor Hasta por aquí el agua Con anterioridad el Ministerio de Salud Había advertido de un brote de conjuntivitis En la zona oriental Es en lugares con aglomeración de personas Donde el virus tiende a propagarse Por ello personal de la Unidad de Salud De Puerto del Triunfo Dindó consultas en el albergue Y entregó medicamentos Ya que se registra una circulación de la enfermedad Nosotros damos las recomendaciones Para que se laven las manos Se lave la cara, los ojos Con agua y jabón Y que no haya mucho contacto De persona a persona ¿Qué tipo de tratamiento se le está dando? Por el momento solamente tenemos Oxitetraciclina y cloranfenicol Niña Mabel Teos fue una de las primeras En visitar su vivienda Construida con láminas, duralite y carpetas Dice que la situación año con año Se repite cuando llueve Como ahora ha sido más fuerte Ha sido más fuerte porque nosotros Nunca nos hemos salido de aquí Así ha sido más fuerte Pero hoy sí nos hemos ido Porque no podíamos estar aquí Por ahora según el alcalde de Puerto del Triunfo La zona es una prioridad Y en los próximos días Iniciarán trabajos de mitigación Para evitar una nueva tragedia Con imágenes de Enrique López Informo Azucena Sandoval Y a esta situación en la zona oriental Le agregamos que calles inundadas Viviendas afectadas Y decenas de albergados Se registraron siempre en la zona oriental Pero específicamente en el departamento de Usulután Tras la intensa lluvia de las últimas horas Lo que llevó al departamento de Ríos En Jiquilisco, por ejemplo Los habitantes de Mate 5 Comunidades Debieron salir de sus viviendas Ya que el río El Paso se debordó Y provocó que el agua entrara a las casas Son al menos 200 las familias Que han salido afectadas Y la situación se ha visto también Un poco complicada en las costas salvadoreñas Esto debido al incremento en el oleaje Las autoridades han hecho advertencias Pero prestenle atención a los siguientes datos Miedo y desesperación Era lo que reflejaba el rostro de este pequeño Mientras esperaba el regreso de su padre Quien desde muy temprano ingresó al océano Yo siento que va a dar vuelta la lancha Finalmente estaban frente al muelle Del puerto de la Libertad Pero el peligro aún existía La fuerza con la que rompían las olas Les hizo la tarea complicada Lucharon durante media hora Para subir la lancha Finalmente, luego de varios intentos Lograron su objetivo Y es que las lluvias generaron Que las olas variaran durante esta mañana Pescar este viernes Se volvió imposible De por gusto ir a pescar Nada, es de por gusto Otros pescadores también relatan Las dificultades que afrontan Al ingresar al mar Al generarse fenómenos naturales Sobrevivir, dicen Es un milagro Nosotros no brincamos la ola sobre Sino que pasada la hicimos Hasta el otro lado Y gracias a Dios Estamos contando el cuento todavía Mientras tanto Comerciantes continuaron Con sus actividades normales Se mantendrán así Durante todo el fin de semana Mientras que visitantes Dicen que Pese al temor Prefieren hacer sus compras En el muelle Del puerto de la Libertad Así ha pasado Toda esta semana Para nosotros No hay ola alta Ni marea alta Con miedo Hemos venido a comprar Porque vemos Que las olas del mar Están bien altas Pero ya nos vamos a ir El panorama era igual Para toda la zona costera En la playa El Majahual Residentes dicen Que estas tormentas prolongadas Siempre les causa alarma Desde las horas De la una Por ahí decir Es que ya trepa Mete hasta arriba El llamado de las autoridades Es a quienes disfrutan De hacer deportes extremos En el mar O pescadores Se mantengan al margen Pues el incremento Del tamaño Y velocidad De las olas Se mantendrá Al menos Durante el fin de semana Con imágenes De Ricardo Tobar Informó Antonio Valladares Bueno Seguramente Si usted tiene planes Para el fin de semana Se estará preguntando Cuáles son las condiciones Que podemos esperar Y para conocer El detalle exacto Vamos a ir hasta El centro de monitoreo De riesgos y amenazas Del Ministerio de Medio Ambiente Donde está Ingmar Batres Adelante Buenas noches Ingmar Muy buenas noches Compañeros Así es Aquí estamos En Medio Ambiente Precisamente Para mostrarles Las condiciones Del tiempo Para las próximas horas Pero por supuesto Que para que nos explique Esto está Sandra Yanira Martínez Meteoróloga de turno Sandra Buenas noches Gracias por su tiempo Noticiero Hechos Nos decía Ya está lloviendo En San Miguel En San Miguel En San Miguel Y por supuesto Cuáles van a ser Las condiciones Del clima Del Pacífico Continúa Continúa Hacia el territorio salvadoreño Y esto Y esto como ya Ha sido De las noticias De las noticias De las noticias De las noticias Lluvias En el Golfo de Fonseca Y en la zona oriental Para mañana Nuevamente Amanecemos Con cielos nublados Y con lluvias A lo largo De la zona costera Y la cadena volcánica De nuestro territorio Porque aunque esto Se adentre Al Golfo de México La zona de convergencia Y estos sistemas Se mantendrán Sobre la región Centroamericana Y sobre nuestro territorio Así es que Aunque usted vea Mejorías Algún claro ocasional Una prolongada Intermitencia En las lluvias Estas van a continuar Sobre el territorio Sábado y domingo Ya para el lunes Las condiciones Van a ser Casi totalmente Diferentes Pero mientras tanto Seguimos bajo Situación de tipo temporal Con cantidades De agua Significativa Que es muy probable Bueno Es altamente probable Y como ya lo vimos En las noticias Que está causando Inundaciones Deslizamientos La costa También se ha visto Muy afectada Debido al oleaje Intenso Y alto Que está Suscitando En ese lugar Y también Los percances Que ya le está Ocasionando A toda la gente Que vive En el área Costera Pero también Quiero mostrarles Para que ustedes Vean la cantidad De agua Que ha caído Vean como Entre las 7 De la mañana Del día De ayer Y las 7 De la mañana Del día De hoy Las cantidades De lluvia Han sido Arriba De los 100 Milímetros 126 En Puerto Parada 102 En San Marcos Lempa 102 En Huacotecti Y en el aeropuerto Escomalapa También ha habido 83.5 milímetros Véase como La zona oriental Y paracentral Ha sido muy afectada Por las lluvias Y que ya A esta hora De la noche Continúa Lloviendo En el transcurso Del día Ustedes Habrán percibido Un Habrán percibido Una leve mejoría Pero ha continuado Lloviendo Esto es lo que Hemos tenido Durante el día 40 milímetros En el volcán De San Miguel También en la zona Paracentral Y al occidente Solo en el centro Se observó Ese claro ocasional Y esa intermitencia En las lluvias Pero véase como El resto Continuó Lloviendo Y es lo que va a suceder También para lo que Resta de esta noche Y también para el día De mañana Sábado Y como le repito El fin de semana Así es que Usted ya está Enterada O enterados Que esto va a continuar Y no está de más Seguir atentos Acatar las sugerencias Y recomendaciones Que da protección civil Recordemos que Estamos en alerta amarilla Y que va a seguir Lloviendo Así es que Prevéngase Y esté atento Que desde aquí También estamos Monitoreando Muy de cerca Lo que está pasando Sobre nuestro territorio Bueno Sandra Muchas gracias Ahí estaba compañeros Y por supuesto Amigos televidentes El informe completo De las condiciones Del clima Va a seguir lloviendo Por lo menos Las próximas 48 horas Aunque haya Claros ocasionales Como nos decía La experta Acá Sandra Con nosotros Por supuesto Que vamos a estar pendientes Y a través De RSM Les estaremos informando Acerca de las condiciones Del clima Y las afectaciones De la lluvia En diferentes partes Del país Compañeros Así es Imara Estamos pendientes De los datos Que emanan de ahí Del Ministerio de Medio Ambiente Hay que tomar muy en cuenta Lo que decía Sandra Yandira Martínez Respecto a tomar Digamos en cuenta Las recomendaciones Sobre todo Si se vive En zonas de alto riesgo Porque las condiciones De acuerdo a lo que Ella explicaba Ampliamente Vamos a esperar lluvia Por lo menos En la zona oriental Y otros puntos Del territorio nacional Y tenemos que estar alerta Gracias Simar Por tu reporte Así es Por supuesto Les estaremos informando Sobre cada detalle De este baja presión Que afectará el país En las próximas horas Buenas noches Gracias Simar Buenas noches Y continuamos siempre En oriente Hasta el momento Protección civil Contabiliza 151 personas Que han sido albergadas Hay tres centros De acopio habilitados Uno en la ermita Del Cantón El Rodeo En San Miguel Otro en la casa comunal De Puerto el Triun Por el desbordamiento Del río El Papayal Y un tercero En la casa comunal El municipio de San Simón En Morazán Y de las lluvias Registradas En las últimas semanas Hasta este viernes Protección civil Contabiliza 9 personas fallecidas 4 lesionadas 42 personas evacuadas 51 albergadas 94 personas evacuadas No albergadas En otras afectaciones También se contabilizan 18 árboles caídos 71 deslizamientos 26 calles afectadas Dos puentes afectados Y uno colapsado 21 viviendas afectadas Y al menos 20 destruidas Además de otras 63 anegadas Por las lluvias Bueno y vamos a hacer Alusión a unos datos Que tienen que ver Con la tormenta tropical Nate Que ha estado afectando A la región centroamericana Vamos a hacer un recuento De esa información Que ha surgido A raíz de todas las tormentas Que ha provocado Esta tormenta O este fenómeno tropical En la región centroamericana Vamos a comenzar Hablando de Costa Rica Que fue el primer país Afectado por Nate Aquí en Costa Rica Ingresó Digamos la tormenta Y ha dejado Por lo menos 10 personas fallecidas De acuerdo a los datos Que maneja La emergencia Que digamos El gobierno Ahí en Costa Rica La situación Ha sido grave El gobierno se declaró En estado de emergencia Movilizó a por lo menos 3.500 policías A atender A las personas Afectadas por la lluvia Y bueno Las clases fueron suspendidas Se dio a sueto A los empleados De instituciones Que no son considerados De instituciones Digamos Importantes Para el funcionamiento Del país Y se dejó Digamos De turno A todas aquellas personas Que si trabajan En atención de emergencia Luego pasamos a Nicaragua Donde el fenómeno Ha dejado 12 personas fallecidas Según el último recuento Que daban las autoridades Nicaragüenses Ahí también Bueno Provocó inundaciones El corte en carreteras Y una suspensión De clases Fue Rosario Murillo La vicepresidenta Y también Primera dama De Nicaragua La que ha dado Digamos Los datos De toda la emergencia De cómo se ha estado Manejando Alrededor son de 13 personas Las que murieron Ahí en Nicaragua A raíz del impacto De la tormenta tropical Nate Esto ha golpeado Específicamente La zona norte De la región centroamericana Luego pasamos a Honduras Donde la tormenta Ha dejado Tres personas fallecidas Y bueno También una situación grave En cuanto a inundaciones A cortes de carreteras Y a servicios suspendidos Honduras Sin embargo Ha sido el país Menos golpeado Por este fenómeno tropical Y las autoridades Consideran Que ya lo peor Ha pasado Así es que Esos son los datos Que se desprenden De estos primeros Tres países De la región Que han estado Siendo azotados Por la tormenta tropical Nate En el caso Del Salvador La situación Digamos Ha sido diferente Porque a pesar De que no hemos Vivido El impacto De Nate Directamente Si tenemos Afectaciones graves Ya veíamos El recuento Que hacíamos Sobre todo En la zona oriental El número De fallecidos Alcanza ya Nueve Según los datos Que manejaba Protección civil Y tenemos La misma situación Que se repite Que el resto De la región Calles Afectadas Digamos Comunidades Inundadas Y una declaración De estado De emergencia Y una alerta María Porque de acuerdo A los datos Que nos daba La gente Del Ministerio De Medio Ambiente Hace solo unos minutos Va a continuar Lloviendo Y la zona oriental Va a continuar Siendo azotada Pero terminemos Este análisis De lo que ha pasado En la región Centroamericana Veamos Que es lo que Ha ocurrido En Guatemala Ahí solo son Digamos Daños materiales Lo que ha provocado La lluvia Y el estado De emergencia Se declaró Pero las afectaciones Fueron mínimas En comparación Con el resto De países De la región Estos son los datos Que se desprenden De toda esta emergencia Que ha generado La tormenta Tropical Nate Que como les decíamos Ha estado golpeando Toda la parte norte De la región Centroamericana Con estos datos Nos vamos a ir A una pausa comercial Y regresamos Con más información En esta emisión De Hechos Estelar Gracias por continuar Con nosotros El titular Del ministerio De la defensa Defendió Las estrategias Implementadas De seguridad En San Salvador El reforzamiento De seguridad En San Salvador Le ha costado Al gobierno Críticas De diversos sectores Sobre todo Por la militarización De las calles En la capital Pero para David Munguía Payés El despliegue De la fuerza De tarea Vulcano Se traduce En confianza Y tranquilidad Para la población Y rechaza A los detractores Normalmente No son transeúntes No abordan Los buses No sienten Esa inseguridad Desde la comodidad De sus escritorios A lo mejor Fumándose un cigarro O un puro Eviten opiniones Que están Bastante alejadas De la realidad A 18 días De haber puesto En marcha La medida Se reportan 12 homicidios Según datos De la PNC Solo en el municipio De San Salvador Septiembre Fue el mes Más violento Del año Con 435 muertos Las autoridades Dicen que el repunte Se debe a presiones De pandillas Para disminuir La operatividad De hecho Un video Que circuló En redes sociales Sobre una posible tregua Desató dudas Para algunos sectores Munguía Payés Sale al paso Y niega Cualquier tipo De negociación En la política De seguridad No existe En ese tipo De negociación Y el gobierno Nuestro Las está respetando Es decir Cualquier cosa Que se hable De ese tipo Son puramente rumores El titular De defensa También confirmó Que ya se autorizaron Los fondos Para la compra De helicópteros Provenientes De Taiwán Los cuales Servirán Para reforzar El trabajo Que hace La fuerza Armada Aunque aclaró Que aún Falta El desembolso De varios Miles De dólares Autorizado Por la asamblea Legislativa Nos dieron Inicialmente 1.9 millones Nos restan 600 Aproximadamente Como 700 mil dólares Que supuestamente Nos lo van a dar En el próximo ejercicio Las declaraciones Fueron brindadas En el marco De la celebración De la misa En honor a la patrona De la institución Castrense Con imágenes De Everávalos Este es un informe De Tatiana Funes Bueno y según datos De la policía Nacional civil Por tercer día consecutivo Se reportan Cero homicidios En San Salvador Además el jueves 5 de octubre Se registraron Cero homicidios En 252 municipios En 10 municipios Ocurrieron 11 asesinatos En hechos de violencia La fiscalía Reportó el asesinato De dos personas Ambos del sexo masculino En el municipio De Jerusalén En el departamento De La Paz Según el informe Uno de los fallecidos Era esposo De la fiscal De la oficina De Cojutepeque Y la fiscalía General de la república Logró la condena De por lo menos 150 personas Involucradas En dos casos Que se registraron En la zona oriental Del país La fiscalía Se mostró Complacida Por la condena De 149 personas Que fueron detenidas Durante la operación Conexiones En el oriente Del país Entre los condenados Se encuentran Jueces Empleados judiciales Policías Y pandilleros Uno de ellos Es un sujeto Conocido como El Chori Quien tiene Una condena Acumulada De 1.049 Años de prisión José Timoteo Mendoza Flores Alias El Chori 26 homicidios 3 feminicidios 5 extorsiones 11 proposiciones A los procesados Se les comprobó Su participación En los siguientes Delitos 36 asesinatos 12 casos De conspiración 5 casos De extorsión 3 de divulgación Personal Y 3 casos De tráfico De objetos En los procedimientos También se les decomisó Droga Y dinero En efectivo La droga Que se le ha incautado A esta estructura Que está compuesta No solo por Agentes policiales Empleados judiciales 4 abogados Nos informó Raúl Hernández Y la sala de lo Constitucional Que los artículos 1 y 3 del decreto De reforma Que suprimen La figura De los bienes De valor equivalente Son inconstitucionales Ya que eliminan Una norma Que busca evitar La impunidad Y no prevén Una medida alternativa También expresó Que el artículo 2 de la reforma Viola el artículo 11 de la constitución Porque establece Una presunción De culpabilidad Cuando los bienes Provengan de Organizaciones terroristas Tales como Maras o pandillas Y crimen organizado Impugna el artículo 4 de la reforma Ya que esta disposición Establece un régimen De excepción Y privilegios Para los funcionarios Que gozan de fuero Frente al resto De funcionarios Y empleados públicos Y ciudadanos Y la sala De lo constitucional Resolvió Que autoridades Fiscales Y policiales Protejan a familias Desplazadas Por amenazas De pandillas La sala De lo constitucional Mandató a través De una resolución Que la policía Nacional civil Y la fiscalía General de la república Garanticen La protección De familias Que son expulsadas De sus viviendas Por amenazas De pandillas Los magistrados Argumentan Que en estos casos Hay posibles vulneraciones De los derechos De protección familiar Seguridad material Libertad de circulación Y propiedad Consideran que Esas instituciones No han actuado Oportunamente En la detención De quienes desplazaron A las personas Que denunciaron amenazas En su contra Todo por ser familiares De elementos De la fuerza armada Los abusos Que habrían cometido Pandilleros Son amenazas Golpes Acosos Y violaciones En contra De las mujeres De ese núcleo familiar El documento Dice que Ni la policía Ni la fiscalía Activaron Las medidas De protección Establecidas En la ley especial Para la protección De víctimas Y testigos Pese a que Varias delegaciones Y unidades Del ministerio público Conocían el caso Igualmente Impugnan La omisión De emitir Leyes secundarias Que garantice La protección De los desplazados Internamente Por la violencia En el dictamen Firmado por Tres magistrados Propietarios Y una suplente Se señala Que los responsables Tienen que enfrentar La justicia Además Tienen que garantizar El regreso De los demandantes A su casa Para que puedan Recuperar Todos los bienes Materiales Este caso Es reservado Y el acceso Al expediente Judicial Queda restringido Informó Ingmar Batres Revisemos Otros hechos Que son noticia Este viernes Miembros De sindicatos De diferentes ministerios Se unieron Para protestar Frente a las instalaciones Del Ministerio De Trabajo Su descontento Es en contra De los horarios Escalonados Para los empleados De gobierno Que se implementaron Hace dos meses Como una iniciativa Para solucionar El problema Del tráfico En San Salvador Afirman Que ya han presentado La solicitud Ante los titulares De diferentes ministerios De diferentes ministerios Y al presidente De la república Pero aún No han recibido Respuesta alguna Ya que aseguran Que la medida No ha solucionado El congestionamiento En la capital Y que además Retrasa el trabajo Que se hace En las diferentes Dependencias estatales Nosotros ya hicimos Las peticiones Individuales Como sindicatos De los diferentes Sindicatos De educación Sindicato De economía Sindicato De justicia Sindicato De cultura Sindicato Del ministerio De trabajo Y perdición Social Entonces nosotros Estamos solicitando Una respuesta Inmediata Una respuesta Pronta De regresar Al horario anterior Como lo habíamos tenido De siete y media De la mañana A tres y media De la tarde Miembros del cuerpo De agentes municipales De la alcaldía De Soyapango Denunciaron Que de su salario Se les está descontando Una cuota mensual Supuestamente Para el partido FMLN En el momento De la gente Se le dice O firmas O te vas Y los agentes Que ahora ya no están De acuerdo A este descuento Respectivo En base Siendo político Ellos se les está Ahorita amenazando Que si Si retiran Este descuento Serían despedidos Eso es una situación Voluntaria A nadie le ponen Una pistola Yo doy mi aportación Al partido Y no por eso Voy a estar ahí Diciendo Y que es Bastante Significativa Y aquí De mil trabajadores Le aseguro Que quizás serán Del partido Unos cien De los otros Novecientos No se les dice Bueno El cuerpo De bomberos Nacionales Desmintió Una declaración Que dio Un miembro Del sindicato De esa institución Respecto a que Un cheque Por un millón De dólares Que otorgó El gobierno Luego del incendio En el Ministerio De Hacienda No tenía fondos El director Joaquín Parada Dijo que ese dinero Se usará Para comprar Dos motobombas Que es falso Que el señor Presidente De la República Profesor Salvador Sánchez Serén Haya entregado Un cheque Sin fondos A favor Del cuerpo De bomberos De respaldo De todos Los que hemos Participado En esta gestión Hasta este momento Incluyendo La de la financiera Que da fe De que los fondos Están En disponibilidad Para los tacos De los niños Tu dinero A tiempo Con las remesas FedeCase Son más de 100 agencias En todo El Salvador Y presencia En todo el mundo Pídele a tu familia Que te envíen tu dinerito Para que te llegue rápido Y con la mayor confianza Con la red de cooperativas FedeCase Siempre está cerca Es momento De que hagamos Una nueva pausa Comercial Pero ya regresamos Con más información Polón Energy Salud Calidad Vijosa Sigue con Hechos De la noche Gracias por continuar Con nosotros En la Corte Suprema De Justicia Recibió una petición Para anular La elección De los magistrados De la Corte de Cuentas Quedáis en posesión Del cargo De Presidenta De la Corte De Cuentas La idoneidad En el cargo Y la vinculación Partidaria De los magistrados De la Corte De Cuentas De la República Es puesta en evidencia En este documento De inconstitucionalidad Que presentaron Ante la Corte Suprema De Justicia Estos abogados Del Centro De Estudios Jurídicos Argumentan Que los diputados Que sometieron Al proceso De elección A todos los aspirantes No fue el adecuado Y hubo vacíos legales Los requisitos De moralidad Y competencia notoria O la determinación De la existencia O inexistencia De vínculos Políticos Partidarios Eso no se había Hecho Durante todo el proceso La asamblea legislativa Como en otros casos Se limitó A hacer un conteo De documentos Que tuvo a la vista El proceso De elección De magistrados Tiene este vicio Que todo el procedimiento Está afectado Por esta inconstitucionalidad Y que por lo tanto Es un proceso Que debe prácticamente Repetirse Sobre la anulidad De los cargos En el ente contralor La sala de lo constitucional Ya tiene antecedentes En junio de 2016 Los entonces magistrados Fueron suspendidos Por nexos Con institutos políticos A juicio De estos profesionales Esto podría repetirse Pues en 2006 La actual presidenta Carmen Elena Rivas Landaverde Fue candidata a diputada Bajo la bandera Del PCN Lo que queda en evidencia Es que se incumplió nuevamente La sentencia De la sala de lo constitucional Y pues será nuevamente Esta será Pues la quinta ocasión Casi estamos seguros Que así va a suceder En que tendrá que Corregir la plan A la sala de lo constitucional A la asamblea legislativa Y habrá Un nuevo proceso De elección Porque sin dudas Adolece de serios Vicios de inconstitucionalidad En agosto 59 diputados Eligieron a tres magistrados Propietarios Y dos suplentes En un proceso Lleno de críticas Porque algunos parlamentarios Que votaron en contra Argumentaron Repartición de cuotas partidarias Informó Y el presidente de la república Salvador Sánchez Herén Betó la ley de simplificación Administrativa Aprobada la semana anterior En la asamblea legislativa Esto pese a que diversas gremiales Del sector privado Pidieron al gobierno Sancionar la ley Argumentando que facilitará Los negocios Y generará más empleos En el país Al suprimir trámites Innecesarios Reduciendo los costos Para las empresas La ley planteaba La creación Del Instituto Nacional De facilitación De trámites Con representantes Del sector público Y del sector privado Pero el Ministerio De Economía Comunicó Que este tiene Un conflicto De atribuciones Con el organismo De mejora regulatoria Y la Cancillería Salvadoreña Firmó un convenio Con el Fondo De Población De Naciones Unidas Donde buscarán Fortalecer Las acciones Vinculadas Con la información De datos Sociodemográficos Y la promoción De los derechos De las mujeres Y otros ámbitos Importantes Del desarrollo social ¿Ha escuchado usted Hablar del Mac Día Feliz? Pues déjeme contarle Que esta es una jornada Que desarrolla El restaurante McDonald's Para apoyar A la Fundación Sana Mi Corazón Veamos más En la siguiente nota Jimmy es una pequeña De tan solo 5 años Ahora camina sana Junto a su familia Que en cada fecha Importante almuerza En McDonald's Cindy es su madre Y reconoce Que los últimos años No fueron fáciles Pasaba mucho A veces seguido En el hospital Pasaba tal vez Dos meses bien Y un mes enferma Que era por la misma Que no tenía suficiente defensa Nos cuenta que todo comenzó En el hospital San Juan de Dios En Santa Ana En un chequeo médico El doctor diagnosticó A Jamie con problemas De comunicación interauricular En el corazón Cuando tenía 8 meses Para que entendamos La comunicación interauricular Es un defecto De nacimiento En el corazón En el que hay Un orificio En la pared Que separa Las cavidades superiores Este orificio Puede ser De distintos tamaños Permitiendo mezclar La sangre oxigenada Con la no oxigenada Cuando esto ocurre El niño padece De una cardiopatía Por lo que necesita Una operación Y Jamie No fue la excepción Ahora Jamie Juega libremente Y sin peligro Que algo malo suceda Nos cuenta Que le gusta Pasar las tardes Con su hermana Y vecinas Adentro de la casa Adentro de la casa ¿Y qué juega? Sulta cuerdas Y lleva La salud de Jamie Y la tranquilidad De la familia Aguilar Díaz Fue posible Gracias al McDía Feliz Organizado por McDonald's Y que apoyará Por séptimo año consecutivo A la asociación Sana mi corazón Donando el total De las ventas Big Mac El próximo 13 de octubre En todos los restaurantes Del país Arrancando Desde las 9 de la mañana Para poder nosotros Apoyar a un niño Necesitamos vender Un promedio De 450 Big Mac ¿Verdad? Eso es Para poder Comprar un kit De que se Se les implanta A estos niños ¿Verdad? En su venita Para que pueda Quedar Desobtruida Estos niños Son apoyados Por la fundación Sana mi corazón Que desde su creación En marzo del 2000 Ha beneficiado A más de 1700 niños A través de los programas De cateterismo Y cirugía De corazón abierto Se ha logrado Sanar a muchísimos niños Que padecen Las cardiopatías Congénitas Y que a través De cateterismo Se les puede sanar Celina nos cuenta Que la labor Es titánica Por hoy Existen más de 300 niños Que están a la espera De una cirugía De corazón Además de otros 200 Que necesitan Una intervención De cateterismo Su mayoría Entre 1 y 5 años Cada procedimiento De cateterismo Tiene un costo De 3.800 dólares Y al año La asociación Hace una inversión De hasta 570 mil dólares El McDia Feliz Ayuda a recaudar dinero Para financiar Las operaciones De niños Que están a la espera En el hospital Benjamin Bloom Vengan Acompáñenme Los espero Este viernes 13 de octubre A partir de las 9 de la mañana En todos los restaurantes McDonald's A celebrar con nosotros El McDia Feliz Una fiesta que hemos esperado Todo el año A beneficio de Fundación Sana Mi Corazón Te esperamos ¡Maldía Feliz! Bueno, le recordamos La fecha de esta actividad Es el 13 de octubre Y usted estará apoyando A la Fundación Sana Mi Corazón Ven y disfruta En el mejor hotel Todo incluido Del país Royal De Cameron Salinitas Pregunta por las promociones De temporada Y disfruta De la playa Diversión Y aventura Sin límites Reserva ya Al 2209-3000 Tenemos más información De carácter empresarial Hyundai presenta En El Salvador El Gran Y10 2018 En su versión Hatchback Un nuevo diseño Enfocado A la tecnología Vanguardista Y a la innovación La Curacao Lanzó al mercado Una nueva línea De muebles De la mano De artesanos salvadoreños Estos muebles Pintados en madera Con calidad De exportación Busca satisfacer Las necesidades Y expectativas Que todos sus clientes Tienen Al comprar Un mueble rústico La nueva línea Ofrece Mesas Espejos Y bancas Que prometen Acabados de calidad Y primer nivel Banco de Vivienda Salvadoreño Inauguró En Santa Tecla Su primer Cultivarte Un programa permanente Y totalmente gratuito Que tiene como objetivo Principal Facilitarles A niños y adolescentes De los 6 a los 14 años Un buen uso De su tiempo libre Cultivarte Santa Tecla Se construyó contigo Al Centro Escolar Jardines de la Sabana Con una inversión De más de 200 mil dólares Monto Que contribuiría A que los niños Y adolescentes De las comunidades Aledañas Tengan un lugar Para convivir Sanamente Y vea este impactante Momento En que un hombre Decide ser partícipe De una no tan brillante idea La cual es salir En plena tormenta eléctrica Con una sartén Este estudiante Fue alcanzado Por un rayo Al intentar Protegerse Bueno Estas imágenes Fueron captadas Por uno de sus compañeros En la universidad De San Antonio En el estado de Texas Y todo Bueno Lo que él buscaba Era salvar su auto Siempre hay que Atender las recomendaciones Que se nos dan Respecto a los peligros Que representa La lluvia Y la madre naturaleza En general La lluvia 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 La lluvia